Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mi sueño, la muñeca que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tuve, que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro, eres para mi la bendición Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale Lo que sé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale Lo que sé en mi doctorado Tengo una casa de campo Tengo que mi mamá Milas de premios sobre el tablilleros Pensando que iba a ser Sin carrer y mis cuentas de bando Y que nunca iba a ser Tengo tantas ganas de vivir y muero Decepcionado Me pregunto si es que se te ha olvidado Las noches que contigo habían pasado Y me pedías que te hiciera el amor Y yo Te di lo que querías que te diera Te di mi alma y mi vida entera Pero no fue suficiente Un día de repente Y me dejaste sin motivo y sin razón Ay, te di lo que querías que te diera Te di mi alma y mi vida entera Pero no fue suficiente Un día de repente Y me dejaste sin motivo y sin razón Ay, ahora yo Como lloro Como lloro Yo como lloro Yo como lloro Yo como lloro La máquina Paso fino y elegante La mira interesante Va temblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día Cuando cruza por mi calle Y construyo fantasías De locuras y diamante Y si yo No puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche Cada noche imagino sus besos Hace tanto que sueño suerte Y se me ha vuelto loca Y se me ha vuelto loca Y duele Y duele Y duele Ay, me duele Si fuimos ejemplo De un invencible amor Después que te fuiste Solo tengo bruma Ya no existe el sol Tampoco la luna Ni el mar En el cielo Ya no tengo estrellas Tú fuiste mi todo Una cosa más bella Ay, maldita mi suerte Que me castiga así Maldita mi suerte Que me hace un infeliz Me hiere Me mata Me roba la calma Me hiere Me mata Soy un mar de lágrimas Me hace yo pasar Del cielo al infierno Estoy de vida ¡Jepa! 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 Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Que promesas rotas sin cumplir Y son amores Problemáticos Como tú Como yo Es la espera en el teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo efímero Porque él Se marchó Amores Tan extraños Que Te hacen cínicas Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores Que solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor O placer Cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Y son amores Esporádicos 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 Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños Que vienen y serán Que tu corazón Sobrevivirá Son historias Que siempre contarás Sin saber Si son de verdad Y son amores Son amores Frágiles Son amores Prisioneros Confríes Son amores Son amores Problemáticos Como tú Como yo Y son amores Son amores Frágiles Y son amores Pesaneros Son historias Confríes Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Te cubrirás Un amor sincero Chacine Titi ¿Cómo es el amor? El amor es un sentimiento Lindo, lindo, lindo Que no se ve Pero se siente Como lo que yo siento Por los trocitos De mi corazón Titi Te amo Mucho Lleva el amor Según se indica En la receta Del corazón Siente el amor Suave y sin prisa Llévalo junto A tu sonrisa De norte a sur De sur a oeste Siente el amor Siente el amor Cueste lo que cueste Y cuando ya no quede nada Allí estará Allí estará el amor Allí estará el amor Al lado de tu amor Para enseñarte Un nuevo sentir Que amar y ser amados Es la única razón Para vivir Y cuando ya no exista Y cuando ya no exista Tiempo Allí estará el amor Marcando tu reloj Para enseñarte Para enseñarte Un nuevo sentir Y olvidar A quien no le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor Por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver Al que no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que levante la mano Que no sufrió Por amor Que levante la mano Que no lloró Un adiós Que levante la mano Que no sufrió Por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, ¿alguien no le ha pasado? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? Aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Ay, te amo Ay, te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo, mi amor Perdóname Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ay, te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Han pasado los años Desde que te marchaste Y no puedo negarte Que sigo esperando Sé que no es perfecto De mi alma y mi aliento Que ha llegado el momento De preguntarte Dame una razón Una respuesta Que no te cause la molestia Yo no he podido olvidar Y no lo quiero aceptar Dame una razón Una respuesta Contéstame Que más te cuesta Yo no he podido olvidar Me tengo que resignar Dame una razón Una respuesta Porque con sufrimiento Pagué tu cuenta Adelante Adelante Sé que no es perfecto Sé que no es perfecto Di mi alma y mi aliento Y ha llegado el momento De preguntarte Dame una razón Una respuesta Que no te cause la molestia Yo no he podido olvidar Y no lo quiero aceptar Dame una razón Una respuesta Contéstame Que más te cuesta Yo no he podido olvidar Me tengo que resignar No he podido olvidar Una razón Una respuesta Porque con sufrimiento Pagué tu cuenta Vivimos como extraños Tú y yo Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado Un gesto de amor Quizás una caricia Pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo Nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible La vida sin ti Me necesito Como algo sin ti Te amo Ay, te amo Me siento triste Pues nunca llego Nunca recibí Tu llamada Tuve esperanza Hasta el último momento Ansioso Mi corazón Me aguardaba Ayer me llenaste De ilusión Te hablé de mi soledad Me hablaste del amor Cariño Empecé a sentir por ti Dije mi alma Que me la ha llegado Me equivoqué Y me engañé Tu amor No era para mí Fuiste espejismo Que en mi desierto De amor Yo vi Te amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Puede el corazón No quiero llorar No quiero llorar No quiero sufrir Urgente Necesito Que me quiera a mí Necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Ni triste De vivir Yo no me vuelvo a enamorar No tengo sufrir No tengo suerte en el amor Pero hoy entero Y al final Sale perdiendo el corazón A veces pregunto por qué Se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño Aquí bien de mí no se enamora Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Y era mentira No es mi culpa si otro hombre dañó tu vida Si en tu pasado distinto al paso No fue mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbras Y hoy me abandonas No te da pena Como yo sufro por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mas yo Tu sueño y tu ilusión ¡El Yeti! ¡Magic! Sin ti no hay nada De eso no hay duda Sin ti el mar No tiene espuma Sin ti el ave No puede volar Sin ti el aire No puedo respirar Sola y vacía Me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia Se convierte en oro Eres la razón Por la que yo vivo Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro Eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón Si yo me vuelvo a enamorar Tendré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mis sentimientos los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Pondré mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor El jefe El jefe Si yo me vuelvo a enamorarte Y es tu amor Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar Temprano a casa Y en tu cuarto es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos quedando El orgullo y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que falla nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que falla nuestro amor Que se resigné y acepte Que su amor terminó Que su tiempo acabó Y que no siga insistiendo Que trate De hacer su vida con otra Porque tú ya estás conmigo Y que nos teguen tranquilos vivir Esta parte en la cabeza Si se cree Que yo volveré con él alguna vez Pues la puerta de mi alma Y de mi corazón Para él ya está cerrada Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa Volver con él Que se guarde sus detalles Que no te siga llamando Que ya no diga a la gente Que tú todavía le amas Que tu amor no se compra Que tu amor no es un trasto Que tu amor no es solo un trato firmado en un papel Que tu amor es entrega Total sin condiciones Donde tu corazón es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua Que se trague sus palabras Que se aleje de mi vida Que a mí no me hace falta Que se mastique la lengua Aunque se amarre la boca Y que no siga diciendo Cosas que a nadie le importa Y que hacen ver que tú no lo quieres Que es por mí ¿Por quién te mueres? ¿Por qué no? Ya no lo amo Ahí el amor Lo encontré a tu lado Además no sabe nada Nada de amor En el corazón no se manda Además no sabe nada Nada de amor Le iría mejor Si calla y no habla ¡Anda ya! ¡Ay, Sandra! Contigo me siento ¡Ay! Y yo como gozo contigo, Eddy Me sufro de inserido Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer 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 No es casualidad sentirme así Esta sensación que siento Te la debo a ti Solo tú, mi amor Me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo Que ayer hubo en mí Tú y yo culpables somos ya De querernos tanto y tanto Que felicidad Tú y yo atados a un amor Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime es lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Mirenme a mí Jamás pensé que llegaría un amor así Que desnudara mi sonrisa en un atardecer Y hasta el alba cantaré Amarte a ti Es olvidar tu día por amor sufrir Es recordar el llanto que yo derramé Por ese amor que se fue Por ese amor que se fue Yo recordaré Si caminé muy triste por algún lugar Son cosas del pasado que no duelen más Por eso quiero gritar Me he enamorado Quiero que sepan que por fin me ha llegado El sentimiento que desde siempre todos soñamos Me he enamorado Me he enamorado Quiero que sepan que por fin me ha llegado El gran momento que desde siempre todos anhelamos Todo en mí cambió Desde el primer momento que te vi llegar Mi puerta entreabierta te invitó a tocar Y en mi mesa almorzar Ahora soy feliz Le doy la bienvenida al amor en mí No temo al futuro ni a mi porvenir La soledad me ha dejado al fin Me he enamorado Quiero que sepan que por fin me ha llegado El sentimiento que desde siempre todos soñamos Me he enamorado Me he enamorado Quiero que sepan que por fin me ha llegado El gran momento que desde siempre todos anhelamos Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos Pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo Les dejaremos ofendernos Ni tú ni tú ni yo Ni tú ni yo Somos culpables de querernos Ni tú ni yo Podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos al infierno Oh-oh-oh-oh Música Música Se que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oye Diosito En tus manos pongo este amor Ni tú ni yo 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 Pinturillo 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 Pinturillo